Hola chicos, soy Utsu García, tengo 26 años, estudio en tercer año. La razón de este video es para dar la bienvenida, sabiendo que quizás no es necesario, sabiendo que quizás muchos no se van a dar la paja de este video. Están a punto de entrar en una experiencia muy distinta a cualquier otra carrera. Si han estudiado otra carrera, van a matar esa diferencia. Es una carrera que se vive, que se respira, que uno la estudia porque le gusta. Disfruten lo que hacen, es muy entretenido, se aprende harto, se trabaja muchísimo, mucho trabajo de noche, ser más productivos. Especiales que tengan un muy buen año, cualquier cosa le pueden preguntar a Rodrigo que está grabando esto y él los va a ayudar con mucho gusto. A los 4 o 6 de la mañana, llámenlo nomás, el teléfono es el 5107. ¿Cómo se trabaja en la carrera de publicidad? Con una línea y un éxtasis. ¿Cuál es el lugar más creativo para poder sacar ideas? La Taza del Guate. Si no fuera San Carlos, ¿a qué sede te irías? Chimbarongo. Hoy día me preguntaron dónde se pedían los casilleros. ¿A qué le di un casillero, güey? ¿Y cuando estás estudiando, estás en las clases, te dan muchos trabajos para realizar? No, como uno al año. Un casillero, güey. ¿Qué formularon que te pidió eso? Miran, esta, güey. Es exquisita, güey. Y nombrenme otro producto, aparte de este, que el 80% de lo que vos pagáis, vaya directamente a impuestos para el Estado. Prohiben el cigarro de una, güey, a ver qué hacen sin nosotros, güey. Gracias a nosotros, güey, con cada cajita de cigarros que compramos, que este país sigue en pie. Así es como les construyen hospitales a los pendejos culiados cuando tienen enfermedad respiratoria. Es gracias a ese 80% de nuestro impuesto, güey, que a la vieja culiada le ponen de baranda, güey, para que se suba en la micro, güey. Es gracias a nosotros, güey, que le dan presión a los cabros chicos en el colegio. ¿Por qué esa güey se paga con plata en los chiles? ¿Quiénes son los que más plata ponen, güey, los fumadores? ¿O qué quieren, güey? Prohíben la güey, obviamente del mercado negro, y ese 80% se va a los güeyes que están traficando, güey. Sin nosotros, ustedes no son nada. Gracias a Dios, rica esta güey. Mmm, papito. ¿Y cómo, güey? ¿Cómo estáis cagando? ¿En qué estábamos? A ver, al final, los güeyes deben decir, puta que fácil se creció, pero... Ah, muchachos de primero, muy buenas tardes. Me llamo Tzu García, tengo 20 años, ya me presenté. ¿Cómo se trabaja, no? Si también se trabaja bien, güey, no? Si se trabaja bacán, güey, no. ¿Con línea? Bueno, en primer día de clase están dependiendo de trabajo, estos güeyes. Bueno, muchachos, eso. Decirles que la carrera es muy bonita, muy linda. Se disfruta harto, pero lo que sí, harto empeño, güey. Harto empeño, harto empeño, harto empeño, harto empeño. Y, güeyes, en serio, no sé, se dediquen a jugar marihuana, que es el publicista, es mucho más que meterse güeyes adentro, meterse güeyes adentro, meterse güeyes adentro, meterse güeyes adentro, que drogarse, que curarse. Y no entiende a otro trabajo, pues no... es una güey, ahora güey.